Bueno, señores, rápidamente, porque hay muchos temas en el día de hoy, vamos a entrar en los detalles de las informaciones. Miren, desde hace mucho tiempo en el país se está denunciando la corrupción en el programa de construcción y reparación de escuelas. Esto viene denunciándose desde el pasado gobierno, que se compraron terrenos no aptos para construir una escuela y se hizo de todo mal hecho para beneficiar a cierta gente con unos chelitos en la compra de terreno. Y eso, pues, se denunció, pero nunca se ha investigado ni se ha castigado a nadie. Pero también, señores, y esto sí que es preocupante y hay que tener muy en cuenta. Hay un área del Ministerio de Educación en donde hay que prestar mucha, pero mucha atención. Porque se sigue igualitito que en el gobierno pasado, sobrevaluando las remodelaciones y los trabajos que se hacen en escuelas. Si un trabajo se lleva 100 mil pesos, reportan que fueron 200 mil pesos. Si una escuela se llevó 100 galones de pintura, dicen que fueron 150 a 200. Si se realizó un trabajo de reparación de algo, exageran en todo. O sea, se está sobrevaluando todo lo que se está haciendo para conseguir y alguien se está quedando con un dinero. Con un dinero extra. Y estas son obras realizadas por el Departamento de Edificaciones Seculares, que la está haciendo, buscando contratistas. Y entre los contratistas y las conexiones que tienen en edificaciones seculares, están estafando y engañando. Están engañando al gobierno. Y en el gobierno parece que no hay quien supervise, que no hay quien revise, que lo que están reportando no es así. Y quiero alertar sobre esto. A los directores de escuelas, a los directores de centros educativos, que son los que deben supervisar lo que se está haciendo. Porque a los directores se lo ponen a firmar. Cuando reparan una escuela, pero el director tiene que revisar qué es lo que le están poniendo a firmar. Porque muchas veces lo ponen a firmar cuestiones que no se han hecho. Entonces, es momento, señores, de que se abra los ojos y de que se investigue y se supervise lo que se está haciendo. Porque la información que tenemos es que están sobrevaluando la remodelación de escuelas. Como esos trabajos que se están haciendo rápido, a sí mismos, rápidamente, le están metiendo dinero de más a educación. Que verifiquen, que verifiquen lo que se está haciendo. Porque están haciendo lo mismo que se hacía en el pasado. Y que verifiquen ese departamento de edificaciones escolares. Que está haciendo lo mismo que se hacía antes. Yo no entiendo, señores. Yo no entiendo cuándo es que se va a cambiar la conducta corrupta del gobierno de la República Dominicana. Seguimos con más.